El presidente de la República, Jimmy Morales, visitó esta mañana al Ministerio de Gobernación, donde sostuvo un encuentro con el recién juramentado titular de la cartera, Enrique Dejencard, y su equipo de trabajo para validar las líneas de acción de la institución. El plan de la cartera del interior tiene como base tres ejes, seguridad ciudadana, empresarial e internacional, y prioriza de manera transversal la prevención del delito. Estamos claros que la prevención del delito es la única forma en la que vamos a romper el ciclo repetitivo en el que históricamente hemos estado. Por aparte, el jefe del Mingoba enfatizó que se reforzará la seguridad para los agentes del sistema penitenciario debido a los últimos ataques contra las unidades de presidios. Vamos a continuar con las investigaciones necesarias para combatir este flagelo que afecta a las familias guatemaltecas y empresas, dijo Dejenhard, al referirse a los delitos que cometen las estructuras criminales. La tipificación de las estructuras en el Código Penal es una de las acciones que debemos desarrollar. Eso implica que este es un plan que no está solo basado en una acción, sino en una serie de acciones. Todos los viceministros y este ministerio están totalmente enfocados y dirigidos a cumplir con los ejes que fueron planteados. Estamos limpiando los centros de detención y vamos a ejecutar acciones concretas para prevenir el ingreso de armamento. No solo buscamos el bloqueo de señales telefónicas para evitar las extorsiones, también contemplamos otra serie de acciones integrales, que por ahora no puedo adelantar sino hasta que se ejecuten, concluyó el funcionario. Más temprano, el gobernante se citó con la cúpula empresarial del país, donde el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, presentó proyectos para la promoción del turismo como un eje para el logro del desarrollo económico de la nación, en consonancia con la política de turismo sostenible de Guatemala presentado por el gobierno de Morales. Para Deseate me informo, Noe Pérez.